Nadie me dijo nada Ya Acá como sería en otro caso Ya ¿Qué pasa si escribo límite Cuando n tiene más infinito De 1 más Menos lambda sobre n A la n Esto lo escribí al principio de la clase Esto sería nada menos que E a la menos lambda Porque era 1 más 1 1 más x sobre n a la n Ese era e a la x Ya Con todo lo que te acabo de comentar Ahora debes recordar Cómo es la prioridad de la variatoria La prioridad de la variatoria X Igual acá Acá es igual Según la fórmula Es ¿Dónde está la formulita? Sería la serie, ¿no? Ya Esa serie A ver, ¿cómo puedo escribir esa serie De una forma más simpática? A ver, a ver, a ver ¿Cómo lo puedo escribir más simpático? Ya Tú sabes que Si x es igual a k Esto debería ser E a la lambda Bueno, E a la menos lambda Uy, ¿dónde está mi hijo? Esto sería igual a E a la menos lambda ¿De quién? De, bueno, la serie No la serie En este caso No, no es la serie Este es lambda A la k Sobre k factorial Ya Ya Más o no Por lo que tengo A ver ¿Cómo serían las espejadas acá? A ver Tenemos que darle forma, chicos ¿Cómo sería? Ya El E a la menos lambda Lo puedo hacer Porque es el límite De esa presión Ya E a la menos lambda Tengo Faltaría el lambda La k Hilo de abajo ¿No? Vamos a escribir el lambda La k Sobre k factorial Muy bien Ya Lo que puedo hacer Es lo siguiente Escribo el E a la menos lambda Como está No normal E a la menos lambda Y acá el lambda La k También lo dejo El k factorial Lo voy a escribir La forma 7 K factorial Por n Menos k factorial Por n Menos k factorial Y tipo ¿No? Arriba y abajo Pero esto sería Por n factorial Sobre n factorial Ya Ahora Voy a tomar Convenientemente Estos dos términos Estos dos términos Ya ¿Cómo quedaría Esa parte? Te quedaría Bueno Esto sigue siendo E a la menos lambda Acá Acá la lambda La k Y el otro Sería N Por n Menos 1 A ver ¿Cuáles se eliminarían ahí? Eeeh 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 A ver Que regrese Eeeh 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 Por n Menos 2 Y acá te quedaría N Menos k A ver Te quedaría K Más 1 ¿No? Ajá A ver Eeeh Creo que más bien Si era ¿No? Ahí me confundí Me confundí A ver Un rato Un rato Miki ¿Y a quién sería? Quiero que aparezca N por n Menos K Menos 1 Más 1 Eso sería Lo de arriba Pues ¿No? N factorial Con N menos k Factorial Pues ¿No? Y pues Tendrán que ser Estos dos O sea Sería Lo de acá Ellos dos Ya A ver Acomodando lo de nuevo Esto sería E a la menos lambda Por lambda La k Por n Por n Menos 1 Hasta el término N menos k Más 1 Ya Tengo esto ¿Entre quién? Tendría sobrando Un n Menos k Factorial ¿No? Ya Acá un k Factorial Y acá un N Factorial Ya ¿Qué más podíamos tener acá? Ya Como aparece acá arriba N a la k Voy a multiplicarle por n a la k Sobre n a la k Acá por n a la k Y por n a la k Ya Entonces todo esto Acomodándolo Sería De esta forma A ver ¿Cómo sería E a la menos lambda? A ver ¿Cómo lo acomodo? A ver Voy a juntar Ellos dos Mira Voy a juntar Este término Land a la k Por n a la k Sobre n a la k Ya Entonces tendríamos E a la menos lambda Por n Por n menos 1 N menos k más 1 Sobre k factorial Que es lo que aparece ahí O no N a la k Aparece Esa expresión Ya Aparece esa expresión Y a ver ¿Cómo sería ya? Ya 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 N factorial K factorial N a la k Ya Ya Ahí es sobre n a la k Que converge a 1 ¿No? Ya 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 A ver A ver Ya bueno Ahí lo voy a dejar Sería E a la menos lambda Y ahí sería Lambda Sobre n a la k Pero igual faltaría eso ¿No? Faltaría chicos Faltaría Ya A ver Este n a la k No lo tengo que mover El mover no Ni este n a la k Ni este n a la k Ya A ver Si ya lo estoy grabando ya Por fin Ya Y Ya A ver Vamos a agrupar bien esto Hay que agrupar bien Ya 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 Dame la planta N a la k O sea Faltaría Ya Ok Ya Voy a considerar convenientemente Estos dos agrupándolo El de acá Ya Lo dejo ahí momentáneamente Ya Ya Ok Está bien Está bien Te quedaría E a la menos lambda Por n Por n menos 1 Por n menos k más 1 Sobre N a la k Ya Lo que te sobraría acá Es lambda a la k Sobre k factorial Y ahí te quedaría Y ahí te quedaría N menos k Por k Hay que hay un n a la k Ajá Ajá N Tum N menos lambda N menos lambda Donde hay un n menos lambda Por acá N menos k factorial N a la k N es N es P por n Land es p por n Ya Ya Mira lo que me faltaría aquí O que es lo que me sobra Que este es un menos menos lambda Te quedaría Te quedaría El n menos k factorial Por n a la k Sobre n factorial Pues no Para el k factorial Lo asociado con el lambda a la k Y te faltaría Y te faltaría esto Ya A ver ¿Cómo lo haríamos acá? N a la n N menos lambda 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 salió P por n Lambda es p por n 1 menos p A la p por n A ver ¿Cómo sería eso? Chan, 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 chan Chan, chan, chan Porque esto es la aproximación de Poisson con binomial Creo que acá es al revés Esta es la aproximación de Poisson a la binomial Y acá tengo Poisson Lambda Sobre k factorial A la menos lambda Y acá Y acá la probabilidad Te da esto Lambda la k K factorial La factorial por aquí N N factorial N menos k factorial Está bien Esto salió lo que quería Ya Claro, acá arriba es n a la k, pues, ¿no? Ya Sería cuestión de agruparlo de la derecha ¿Cómo lo agrupamos? A ver ¿Cómo sería? No Que saldría al revés más bien, ¿no? Claro Claro, viéndolo en otro enfoque Si sale más rápido Pero qué raro Debería salir lo mismo, ¿no? Debería salir lo mismo Claro, porque acá es E a la menos lambda Es lo que está arriba Es lo que está arriba Que sería Uno más lambda menos uno A ver Viéndolo en el otro enfoque ¿Cómo sería? Qué raro Por acá no sale, ¿no? Otro enfoque O sea, tú le más bien Le das el enfoque De Que es una binomial, ¿no? Que la plía de x Bueno, en este caso Que es n Es n el opuesto Ya, que n Es igual a k Entonces, esto sería la combinación De n en k Del parámetro A la k Por uno menos p A la n menos k Pero tu parámetro El ¿Quién sería k? El p es lambda sobre n De aquí El p es igual a lambda sobre n Entonces, acá tengo que p Es igual a lambda sobre n Si tú lo reemplazas Esto es n factorial Sobre n menos k factorial Por k factorial Y esto sería Lambda sobre n A la k Por uno menos lambda Sobre n A la n menos k Ya, estos dos términos Les daría una forma bien bonita Lo de aquí Sería n Por n menos uno Hasta n menos k más uno Ya Y cuando tú levas esto Sería Lambda a la k Este término de aquí Y n a la k Y el n a la k Lo paso por acá Y el k factorial Que está ahí Lo paso a la derecha Y esto sería Uno menos lambda a la n Lambda sobre n A la n Sobre uno menos lambda a la n A la k Ya, a ver Tengo acá algo más Uy, todavía no llego al ejemplo Ya Y esto cómo se escribiría Ay, caramba La tomo al medio Ya Por lo que hemos visto La aproximación De n por n menos uno por n menos O tomando límite, ¿no? Cuando n tiene infinito O que n es un valor muy grande N por n menos uno por n menos k más uno Sobre n a la k Está aquí Es justamente el primer caso Que converge a uno O sea, todo esto Al final Converge a uno Lo de aquí Ahora el k Lambda factorial K factorial Ahí lo dejo Porque no tiene nada que ver con n El otro es E a la menos Lambda, ¿no? Y el de abajo sería Simplemente Uno a la k Operando Tengo que esto es E a la menos lambda Por n a la k Sobre k factorial Y eso es el término De la función Masa De De esta distribución De una binomial Paso a una poisson ¿No? Una poisson Ya Ahora Algunos se preguntarán Profe, ¿cuáles son los valores Que tengo que considerar Para que tenga una buena aproximación De poisson? Ya Vamos a dar acá Una pequeña observación Una pequeña notita ¿Cuál sería? Se considera una buena aproximación Una buena Aproximación De donde a donde Una aproximación de poisson O de poisson A binomial Si se consideran Los siguientes parámetros Si el p es pequeño Digamos menor que 0,1 Y n por p Es menor o igual que 5 O también puedes considerar El caso que p Es menor o igual que 0,05 Que también es pequeño Y el n va a ser mayor o igual que 20 Ya A ver ¿Cómo se resuelve Esto de poisson Para otro ejemplo Digamos Bueno, para la aproximación Disculpen Para la aproximación Dice Un fabricante pone galletas En 100 cajas Ya La probabilidad De que una galleta Se rompa Es 0,03 Encuentre La probabilidad De que cada caja Contenga dos galletas Rotas Ya Entonces el número De galletas Es lo que analizo Entonces X sería el número De galletas Rotas Quiero ver Cuál es el número De galletas Rojas Ya Rotas Pero Rotas O no rotas Éxito Fracaso Entonces Esta distribución Va a tener una distribución Binomial De cuántos casos De cuántos casos Acá dice 100 casos N es igual a 100 Y la probabilidad De que te toque Una galleta Rota Acá dice Que es 0.03 0.03 O sea En otras palabras Esto es el N Y esto es el P Entonces Muchachos Es un buen valor Lo que estamos calculando Multiplico N por P Es 3 E menor que Es menor o igual que 5 Y el P Como nos salió 0.03 E menor que 0.1 Entonces Justamente Cumple esta condición Que dice Que si es una buena aproximación P es menor que 0.1 Y N por P Es menor o igual que 5 Y acá salió N por P Es menor o igual a 3 Entonces Están bien los valores No problem Ya Muy bien Entonces Quisiera ver Cómo calculo Que el X E igual a 2 Entonces Sería una buena Aproximación Entonces Ya no trabajo Con la binomial Entonces voy a trabajar Que X Se aproxime A una de Poisson Con el parámetro Lambda Recuerden que Lambda Es N por P Que en este caso Es 3 Entonces Pero yo quiero La probabilidad De que tenga Dos cajas rotas O sea Que X E igual a 2 Por la formulita Esto es E a la menos Lambda Por Lambda La K Sobre K Factorial Pero en este caso Como el Lambda Es 3 Sería E a la menos 3 Por 3 al cuadrado Sobre 2 Factorial Y calculas ese valor Y eso es lo que me pide Ya Muy bien muchachos Ahí está un ejemplito Para que ustedes puedan Visualizar Ya Dentro de un minuto Nos van a despedir Y volvemos Ya chicos Para Hacer unas cositas más Y al menos Comenzar con el tema De la De esta semana Que es Distribuciones Normales Hay que hacer Función de densidad Y todo ello Bueno Distribución continua Que diga Profe Y para el parcial Profe Hasta que momento viene ¿Cómo? Hasta para el parcial Profe Hasta las Bueno Según el Formato Sería hasta la semana 6 Nada más 6 Sí Ya Ya Ya